Tiene la palabra el diputado Ariel Rosenberger. Gracias, señor presidente. Estamos tratando la ampliación de la moratoria aprobada en diciembre del año pasado, que tuvo como destinatarias el PYMES, que fueron las más afectadas por las políticas del gobierno anterior, como aquí se dijo, compañeros de bloque, la caída del consumo, la caída del salario real, el aumento brutal de las tarifas que obligó a más de 24.000 empresas a cerrar. Y en ese contexto de crisis profunda fue que nuestro gobierno tomó una serie de medidas para cambiar el rumbo económico, donde la economía estaba frenando su caída y había síntomas de recuperación y rompe el coronavirus en el mundo y en la Argentina, lo que provoca un aumento generalizado del incumplimiento de los contribuyentes. Y es así que nuestro presidente, en el marco de un Estado presente que cuida la salud, que cuida el trabajo, que cuida la actividad económica y los derechos peorarios, envía este proyecto para dar un alivio a más contribuyentes que no pudieron pagar sus impuestos, con el objetivo de sostener el empleo y reactivar la economía. Y me viene en estos momentos el recuerdo del debate que tuvimos en diciembre, cuando al aprobar la ley se declaró las distintas emergencias, se dijo que el Congreso iba a estar cerrado en que seríamos una escribanía del Poder Ejecutivo. Y resulta que en estos siete meses de gobierno hemos tenido más sesiones que en todo el año pasado, aún a pesar de la pandemia. ¿Ahora no me escuchás? Y creo que este proyecto también pone en evidencia que estamos lejos de ser una escribanía. Quiero celebrar el trabajo del compañero presidente de presupuesto, Carlos Keller. Ha habido tres reuniones de comisión, mucho debate y aporte de todos los diputados y diputadas, y como en todos los proyectos que envió el Poder Ejecutivo, ha habido modificaciones. Porque, como dijimos, vamos a volver y volvimos para ser mejores. Y lo estamos confirmando como se ha hecho. Estos cambios fueron posibles porque tenemos un presidente con el rato que reclama el diálogo, pero también lo practica. Lo mismo con nuestro bloque, en cabeza de usted, senador presidente, y de nuestro jefe de bloque, y también una parte de la oposición que entiende, como nosotros, que ese es el camino. Respecto a esos cambios, algo que se ha mencionado el diputado Martínez, quiero destacar el primer cumplidor, en un reconocimiento a quien hace el esfuerzo por cumplir sus obligaciones, y que eso permite saltar a nuestro sistema público de salud, de educación, de funcionamiento del Estado. Tanto para monotributistas, como pymes, como personas físicas, y lo hacemos sin desfinanciar al Estado. Por otro lado, la exclusión del artículo 14, que facultaba a la FIPA a prorrogar vencimientos, y que en aras al consenso fue retirado. El aumento a 6, en las primeras cuotas nos da ser fijas al 2%, dando previsibilidad a los contribuyentes. Que la fecha límite, como lo anunció Carlos, sea hasta el 31 de julio, en un periodo también que no sea en el sector. La posibilidad de securitización de los recursos participantes de las provincias. Y también entiendo necesario resaltar los requisitos más severos para cada lucida de las grandes empresas, en cuanto a la no distribución de dividendos o adquiridos de visas al exterior por dos años, porque entendemos que es el compromiso que tenemos que sumir por recibir los beneficios de la moratoria y estar en línea con los que riquen otros países. Y porque además queremos que esos recursos se vuelquen a la producción y no a la especulación. Y acá se mencionó, también fue en la comisión, que se dijo que había un traje a medida, y creemos que sí, que hay un traje a medida para 4 millones de argentinos y argentinas que se van a ver beneficiosos por esta medida. Un traje a medida para los monotributistas, para todos los monotributistas de la Argentina, para los clubes de barrio, para los autónomos, para los contrapropistas, profesionales, productores agropecuarios, industriales, comercios de todos los rincones de la Argentina. Porque hoy estamos dando respuesta a 930.000 contribuyentes, de los cuales el 54% son PIB. Y detrás de esas empresas hay personas, están los trabajadores, y nosotros queremos salvar a las personas y a las empresas. Queremos ayudar a estos actores económicos que el día después de la pandemia necesitan que el Estado no los ahorque con los impuestos. Que el día después de la pandemia el Estado estén de una mano para poder arrancar con su actividad económica. Este instrumento, este proyecto, es una de las herramientas que ha diseñado el Gobierno Nacional para aliviar, como decíamos, a las familias, comercios, pymes y grandes empresas. Y fueron parte de una de las medidas que pretenden implementarse en el marco del plan macroeconómico post-pandemia que, como lo viene sosteniendo el equipo de nuestro presidente, se va a basar en los créditos subsidiados, en la promoción del consumo, en el impulso de la obra pública, y en esta moratoria que tenemos claves para volver a lograr la cesta y el crecimiento económico. En la secuencia, señor presidente, vamos a acompañar favorablemente este proyecto de moratoria. Y, por último, apelo a la responsabilidad social en estos momentos tan difíciles de pandemia. Sigamos cuidando la salud, sigamos cuidando el trabajo, sigamos cuidando la actividad económica y los derechos prioritarios para ponerse bien a una Argentina unida. Muchas gracias. Gracias, diputado.